Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy vamos a hablar del Prime Day y es que Amazon durante los días 15 y 16 de julio va a poner unas ofertas sensacionales en sus productos de Amazon que vais a poder comprar a precios muy baratos. Posiblemente, es posible que incluso estas ofertas que van a poner los Prime Day sean superiores a Black Rider, el famoso Black Rider. Así que es una magnífica oportunidad para realizar tus compras en Amazon si así lo tienes previsto. De esta manera, pues comprarás lo que quieres comprar y aparte ahorrarás en tus compras. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de cómo se va a organizar este día y un par de consideraciones previas que vamos a necesitar saber para poder disfrutar plenamente de estos dos días de Amazon Prime Day. Lo primero, simplemente por el título, Amazon Prime Day ya os da la pista que es un día para aquellos que tienen Amazon Prime. Amazon Prime es el servicio premium de Amazon. Pero recuerdo que podemos conseguir ese servicio premium si nunca lo hemos tenido durante 30 días por 0€. Por lo tanto, podemos disfrutar perfectamente de esos dos días con increíbles descuentos. Imaginémonos que por ejemplo ya hemos disfrutado de Amazon Prime con anterioridad. No pasa nada, siempre podemos crearnos una nueva cuenta. Lo primero, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí, hasta la página principal, hasta la página oficial de Amazon Prime Day. También en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que os va a llevar hasta un vídeo propio mío donde os enseño todo lo que necesitáis hacer y todo lo que necesitáis saber para obtener los 30 días gratis de Amazon Prime. Ahí está perfectamente todo explicado para que podáis disfrutar de este día sin la necesidad de tener que pagar por ser premium en Amazon. Todo perfectamente explicado. Por lo tanto, muy importante ser Amazon Prime antes de que llegue el 15 o 16 de julio. Como las pruebas gratuitas son 30 días, vemos como digo el vídeo que tengo en la descripción del vídeo, te lo explico perfectamente, nos damos de alta en Amazon Prime y disfrutamos los días. Como estoy grabando el día 9, hasta el día 9 de agosto vamos a ser de forma gratuita Amazon Prime. Luego os podéis ir de baja sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y por lo tanto podríamos disfrutar de estos dos magníficos días. ¿Qué es lo que vamos a tener en el Amazon Prime? ¿Vale? Pues vamos a tener de todo, absolutamente de todo. Vamos a tener descuentos en Fire TV Stick, vamos a tener, bueno, tenemos ya ofertas anticipadas como un 30% en productos recondicionados, más ofertas en Amazon Prime, en Amazon Pie, 5€ de descuento por una compra de 25€ en Amazon Pantry, tenemos también la vuelta al cole, un 50% en nuestro primer pedido de Amazon Dash, 20% de descuento en los productores de marcas Amazon más populares, en fin, un montonazo, un montonazo de descuento. También tenemos una super oferta, ¿vale? Sobre Amazon Music Unlimited. Y es que vamos a tener 4 meses, 4 meses simplemente por 0,99. En la descripción del vídeo también os dejo un vídeo mío muy bueno donde te enseño cómo conseguir el Amazon Prime Music Unlimited, ¿vale? Te lleva directamente hasta allí, te lo explica todo perfectamente, ¿vale? Por si queréis ir aprovechando ya estas ofertas, ¿vale? Por lo tanto, podéis aprovechar esa oferta. Hemos llevado un montón de ofertas previas al Amazon Prime, en Amazon Prime se dan todavía más. Y, importantísimo, estarlo delante en Amazon Prime. En la descripción del vídeo tenéis el vídeo, ¿vale? Bueno, vais a tener novedades en el Prime Day, ¿vale? Recuerdo, exclusivo para clientes Amazon Prime. Bueno, pues ya vamos teniendo aquí los primeros productos. Preparate para Amazon Prime. Bueno, pues vamos a tener descuentos en tu próxima compra de 25 euros con Amazon Assistant. Tenemos un montón de ventajas para los clientes Prime, ¿vale? Aquí te comento también un poquito que es el Prime Day. Es un evento anual que vais a tener, pues, un montón de ofertas para aquellos que seáis Amazon Prime, ¿vale? Dura 48 horas del lunes 15 al martes 16 de julio. Y exclusivo para nuevos clientes Amazon Prime, ¿vale? Viene cargado de ofertas y lanzamientos de productos exclusivos, además de entretenimiento en vivo y mucho más. Muy, muy atentos, como digo, a Amazon Prime. Por lo tanto, os dejo en la descripción del vídeo tres enlaces. El primero, el enlace directo a la página, a esta página que tenemos en pantalla, que es un poquito, pues, donde podéis seguir todo el Amazon Prime, que recuerdo son los días 15 y 16. Os dejo también el enlace al vídeo mío donde os enseño cómo tener una cuenta Amazon Prime. Importantísimo y vital tenerlo para disfrutar de ese día, porque si no, no podemos. Y también os dejo el vídeo donde os hablo de Amazon Music Online, donde actualmente lo podemos conseguir cuatro meses por tan solo un euro. Una auténtica pasada. Poquito más, cualquier tipo de duda o cualquier tipo de problema que os surja sobre este día, ya sabéis, comentarios en la descripción del vídeo o si no, un mensaje a mi Gmail a través de Twitter, a través de Facebook. Estoy aquí para ayudar, ¿vale? Y nada más. Simplemente, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que un like me ayuda un montón. No te olvides tampoco de suscribirte al canal. Nos vemos esta tarde noche en un nuevo vídeo. Adiós y no os olvidéis de aprovecharlo.